Música Hemos estado reunidos durante estos tres días en torno al Seminario de Bosques, Seminario Anual de Bosques liderado por el IDEAL. Podemos decir que hay tres aspectos muy importantes de este seminario. El primero que tiene que ver con la posición que tiene que tomar Colombia frente a la implementación y el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea para cadenas cero deforestación. Un segundo elemento importante que tiene que ver con el sistema de monitoreo de bosques y carbono ha sido el inventario forestal nacional, que ha tenido también múltiples conferencias y diferentes explicaciones frente al avance los desafíos que tiene el país también en torno a este primer ciclo que acaba de concluir con el apoyo de la FAO. Y un tercer hito o aspecto, lo dejo de últimas precisamente para relevarlo más, es la amplia participación de las comunidades. De comunidades que están en bosques, dentro de los bosques o alrededor de los bosques. Entonces, pues, estamos cerrando con broche de oro nuestro proyecto en el marco de este maravilloso evento que es el gran seminario de bosques del IDEAL y que se da solamente una vez al año. La FAO lleva varios años trabajando muy fuertemente sobre conducta empresarial responsable, apoyando a los gobiernos para que puedan diseñar políticas que promuevan, también ayudando a agricultores y empresas para que puedan reducir sus impactos, tanto sociales como ambientales, teniendo un enfoque hacia la parte inicial de las cadenas de nuestro agrícola. Colombia ha sido un país pionero siempre en temas de monitoreo forestal, en el impulso de la gestión sostenible, en la formulación de acuerdos que involucran a las comunidades locales para implementar acciones de manejo forestal.